¿Qué es el catálogo C70 de las colecciones de arte de la Universidad en la Feria del Libro? Este catálogo se escribe entre varios de los profesores del departamento con apoyo de algunos estudiantes y de los semilleros de investigación. Incluye capítulos sobre las colecciones de pintura, donaciones, objetos de arte hispánicos como la colección Luis Raúl Rodríguez Lamos, la colección de obras coloniales que existe en la sala del consejo de la rectoría de la universidad, los murales de la antigua hacienda de Villa Paulina que hoy hacen parte también de la universidad y presentan una revisión de lo que implica tener estas colecciones en la universidad, los posibles usos, el apoyo para la docencia también, futuras investigaciones por parte de estudiantes y nos permiten hacer un recuento de lo que han sido estas colecciones durante los últimos 70 años y cómo podemos pensarlas desde la actualidad.